Ustedes desprecian a todo tipo de entidades que defiendan la cultura valenciana y han destinado, sí, 80.000 euros, que sepamos, a otro grupito de amiguitos en esta cátedra para doutrinar a nuestros jóvenes universitarios. Eso es lo que ustedes han hecho y eso es lo que nosotros denunciamos. Muy alto y muy claro, le guste o no le guste, porque sus debates cerrados, Vox, nosotros, hemos venido a abrirlos. Porque en la sociedad valenciana, de cerrados, nada. Ustedes han creado cátedras como esta, absurdas, huecas, vacías, pero eso sí, de estricto contenido ideológico, sectario, para provocar división y confrontación. La Cátedra de Deslingüística no es un instrumento ni para los derechos lingüísticos ni para el multilingüismo. Es un instrumento para el pago de voluntades, para la compra de amigachos. No sirve para nada. Es una falacia, una absoluta mentira de 80.000 euros. Solo hay que ver su web en Proces de Edición, noticias, premios, tres, en dos años, tres. Uno de ellos a un trabajo sobre el lenguaje jurídico catalá. Catalá, muy bien, pero oiga, es que para eso no está Cataluña. ¿Qué hace usted dando dinero de los valencianos y premios en la Universidad de Valencia a un trabajo sobre el lenguaje jurídico catalán? Mire, señor Marsal, cierre ya estos grupos de amigos y, si quieren reunirse, háganlo en un café, pero pagándolo de su bolsillo, no del dinero de los valencianos. Si no, nosotros las cerraremos, nada más lleguemos.